DJ Lore Bombas Estamos claros ya Como el monje Po, po, po Deja que yo te agarre baby Beso en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No lo vamos a bajar más nunca mamá Pa, 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 baila Pazcata, pazcata Como ya lo mueve Sin parar, sin parar Para que no le comente Abroces más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros ya No te voy a negar Están muy claros ya Están muy claros ya No me mandes peticiones que no voy a cancelar No me vengas a buscar que no me vas a encontrar Ya no quiero nada contigo y te voy a olvidar Porque eres una chica mala y te voy a cancelar No me mandes peticiones que no voy a cancelar No me vengas a buscar que no me vas a encontrar No quiero nada contigo y te voy a olvidar Porque eres una chica mala y te portas muy mal Pero este bien me vuelvo loco Con tiene esa ojo Esa es la sabrosura A mí me roma el bobo Me tocas y te toco No cuento sentimientos Cuando te coloco Ya que el día te di Y tu energía sentí De eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Me di fe en la calle Sobre mí Y no te voy a negar No estamos claros ya Y no te voy a negar No estamos claros ya Solo deja que yo te agarre baby Beso en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No lo vamos a bajar más nunca mamá Pa 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 baila Pa ca ta pa ca ta Como ya lo mueve Pa si pa Ya que no me comete Ahora tú más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros ya No te voy a negar Estamos claros ya Estamos claros DJ Lore Bombas No te voy a negar 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 Gracias.